Si buscas velocidad, dos megas por solo doscientos noventa y nueve pesos. Hola, ¿se acuerdan de mí, verdad? Hoy vengo a platicarles la verdad de lo que dicen los del satélite. Te dicen que el precio de su servicio básico de doscientos noventa y nueve pesos al mes es similar al del cable. Pero cuidado, la tarifa que te ofrecen es por pago oportuno. Su precio regular es de trescientos ochenta y nueve pesos, más un pago anual de doscientos sesenta y ocho pesos, por el puro privilegio de estar con ellos. Su contratación es carísima, a menos que les firmes un plazo forzoso y autorices el cargo mensual a tu tarjeta de crédito total, que al final terminas pagando muchísimo más por amarrarte a un servicio de menor calidad y para una sola tele. Esa es la verdad. En Megacable tú sabes lo que tienes. De verdad, no te dejes engañar. De verdad, no te dejes engañar.